De esta forma, vendedores del Mercado 4 demostraron al director Cristian Vareiro su rechazo contra el aumento del Canon que abonan diariamente para obtener el permiso de trabajar en el lugar. El aumento de este Canon es de hasta un 70% indicaron los comerciantes que se volvieron a movilizar este lunes, bloqueando gran parte de la avenida Rodríguez de Francia con acceso al centro de Asunción. Según los vendedores, el dinero que abonan actualmente en concepto del Canon no es invertido para las mejoras en el mercado, por lo que no corresponde ni siquiera a un reajuste. Anteriormente, Asunción cobraba una especie de tarifa fija por los puestos, pero ahora buscan cobrar según la cantidad de metros cuadrados que ocupa cada puesto. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.